Estamos por el barrio El Cisne, efectivamente con nuestra cámara informativa haciendo los reportajes para que llegue hacia nuestras autoridades y puedan pues, así como vienen trabajando y colaborando con barrios, ciudelas, parroquias y sitios también en este sector del barrio El Cisne a la altura donde está la familia Ponce Torres, es decir, en esta curva que se va hacia el baneario Santa Marianita ahora que va a haber gran flujo de vehículos, tanto de moto, mototaxi, motonetas, carros, en fin esta vía debe ser limpiada, el margen yéndose para Santa Marianita, el margen izquierdo, allí donde iba la moto entonces ahí debe limpiarse todo esto, porque en verdad está puro monte y tierra también parece como un basurero ahí, entonces hacemos un llamado, hacemos un llamado a nuestros amigos del GAM Municipal de Arenía para que manden la maquinaria y el personal necesario para que corte lo que es la maleza y también sacar lo que es la basura o tierra que hay a la orilla de esta vía desde el barrio El Cisne hasta el sitio Santa Marianita Somos Arena TV con Manuel Aguilar Gómez siempre buscando la información pero eso sí, apegado a la verdad, a la realidad, informando para que nuestras autoridades vean donde hay que colaborar como siempre, de seguro estamos, siempre lo harán con el pueblo de Arenillas y Jorge Tucumán haciendo las tomas correspondientes para que ustedes puedan apreciar los trabajos que venimos realizando en cada sector de nuestro cantón Arenillas y Jorge Tucumán